Buenos días, buenos días, gracias por sintonizar el despertador, miren ya gracias a Dios es viernes, mi polochecito que me queda de lo más bien lo dice, porque la gente normal va como relajándose en el transcurso de la semana y en la medida en que llega el viernes, bueno pues ya la gente como que relaja el vestuario mucho más, pero miren, recordarles que por ejemplo viene el fin de semana y es un buen momento para usted comenzar a moverse, porque miren, los fines de semana hay teatro y usted se puede mover intelectualmente, hay exposiciones de pintura, hay exposiciones de fotografía en Arte de San Ramón, hay una gratuita de unas fotografías marinas bellísimas que tuvimos aquí el miércoles pasado, también están los museos de la zona colonial que usted puede salir a caminar y así se mueve intelectualmente, físicamente como en conjunto y recuerde que hay que moverse, el movimiento garantiza el bienestar por más tiempo, en el aspecto que usted lo entienda, pero hay que hacerlo, miren, y a propósito de gente que se mueve, unos se mueven allí, otros se mueven aquí, unos suben una montañita y otros suben a la montaña más alta del mundo, entonces por eso está con nosotros la mujer que cumplió esa hazaña, la única dominicana que lo ha logrado y con nosotros está Thais Herrera, buenos días, es un aplauso y un aplauso de agradecimiento Thais, porque esos esfuerzos tan grandes, nosotros los humanos, los simples mortales, tenemos que agradecerlo, que haya gente que te diga que se puede, que te diga que hay que echar para adelante en el deseo y por eso yo insto al movimiento, porque entiendo que en el movimiento no hay una meta, sino que el movimiento mismo es la meta. Es correcto, entrenar para vivir es como yo lo llamo y bueno, la vida me ha dado muchísimos regalos por estar activa y por haberme estado moviendo y yo, no sé si tú te acuerdas, yo empecé de cero, o sea, yo, el chiste que corría la cortina, que era lo único que corría y te hubo la bendición pues de encontrarme con gente como tú, con otros amigos, con José Luis Moné, con Cueto, pues que me pusieron a moverme de verdad, a un Lucas Gaitán, a hacer triatlones, a correr en las montañas. A hacer ultramaratones. A hacer ultramaratones, que de ahí es que nosotros pues empezamos a coincidir y qué lindo, pues que el movimiento te permita tener amigos, conocer personas y sanar, que es mucho de lo que yo hago cuando voy a la naturaleza. Thais, a propósito de sanar, mucha gente pensaría que hacer lo que hiciste de escalar esa montaña tan alta físicamente es un esfuerzo que pudiera deprimir o sacrificar el cuerpo físico. ¿Tú qué me puedes decir sobre eso? Bueno, todo lo que uno hace en términos ya que son un poco más complejos, requiere mucha preparación y en mi caso yo tengo años preparándome para esto, en lo que como te digo, como yo entreno para la vida, aun cuando yo estoy en descanso, yo salgo y camino el perro, me junto con unos amigos, hago yoga, hago stretching, o sea, yo lo veo ya como una forma de vida porque los estudios demuestran que si uno está en movimiento, pues tiene más energía y más energía que yo es difícil. Muy difícil. Entonces, parte de eso es pues con una alimentación sana y con la parte pues de beberme. Entonces, sí demanda mucho del cuerpo y de hecho una vez que yo ya me preparé física y mentalmente, a base de fortalecimientos, de hacer montañas localmente con mochila, incluso de salir internacionalmente a Ecuador a entrenar, pues yo entonces termino la escalada al Everest y tomo unas tres, cuatro semanas de descanso activo, que es como se llama cuando uno, no es que me acuesto tres semanas o cuatro semanas, sino que me mantengo pues caminando, como bien decías, me voy a la zona y camino, yo soy de la gente que si llego a un edificio, tomo las escaleras, me parqueo, si el parqueo tiene seguridad, me parqueo lo más lejos que puedo y llego caminando al sitio. Entonces, eso de moverse tiene tantos beneficios pues que yo lo integro en mi vida y por eso quizás cuando hago el requerimiento físico que fue muy fuerte de escalar el Everest, pues cuando regreso mi cuerpo todavía sí se siente cansado, pero no... Pero no está deteriorado. Exactamente, de hecho la gente me relaja y relajan a Iván, a Karim y demás, esos muchachos llegaron flacos, desmascarados, no se podían ni mover y yo llegué al aeropuerto bailando merengue cuando turismo me estaba esperando. Te recibió. Pero en el caso de lo psicológico, que para mí es un tema importante, es un tema muy presente en mi vida en sentido general, ¿cómo te preparaste? Hay que tener estrategias previas, o sea, yo tengo un coach que me asiste, de hecho he buscado asistencia. ¿Un coach psicológico? Sí, para la parte mental, y lo que te hacen es que te retan mentalmente, o sea, por ejemplo, mi coach en el gimnasio no me da café, oye, a todo el mundo le llevan el café en bandeja toda la mañana, yo tengo que ganármelo, y me dieron un café por el Everest, uno. Un saludo a Carlos. Dime quién es para yo, para yo con ventrales. Mi coach Carlos de Eden Inchey, pero es parte de la preparación, o sea, es parte del reto de, oye, es algo que él sabe que a mí me gusta, es algo que él sabe que a mí me incomoda que se lo den a los demás, y así tú te vas preparando. Y a ti no, no que se lo den a los demás, sino que te lo den a los demás y a ti no. Claro, y a mí no, y entonces es algo que va preparando. Es mentira, miren, ella lo está diciendo como una forma de retarse mentalmente, eso es un ser humano, que la nobleza hecha gente, está ahí, que sacrificaría por cualquiera, cualquier cosa, incluyendo su tranquilidad y descansos. Sí, pero que al final, por ejemplo, cuando hacemos los entrenamientos en los fines de semana, se me pone más peso del que yo voy a cargar, entonces tú tienes que ir encontrando cuáles son esas cosas que te funcionan. Con el coach Dani también he trabajado algunos temas de mente, de visualización, porque sí, la mente en este tipo de cosas a veces es mucho más importante hasta que el cuerpo, o sea, tú tienes que tener un cuerpo sano, cuidarnos en el Everest, por ejemplo, de que no nos diera gripe, de que cualquier dos íbamos al médico, había un médico en la expedición, íbamos al médico y le decíamos, ¿qué pasa? ¿no? ¿eso es normal o no? ¿esa requiere medicamento? Detalles físicos como que con la máscara de oxígeno se reseca mucho la garganta y entonces había que estar todo el tiempo comiéndote una menta, bebiendo agua, o sea, para garantizar que la garganta te soportara. Todo el mundo tiene su everestays. Todo el mundo tiene un reto, tiene que encontrarlo, eso es lo que a ti te mueve, lo que te apasiona, ¿qué te hace que tú te levantes en la mañana? Ah, porque para mí no es fácil levantarme a las cinco y pico de la mañana para irme a entrenar, para mí es igual que difícil que para cualquier otro, pero ya mi cuerpo se levanta solo, o sea, ya yo tengo el hábito, tengo la disciplina, tengo la constancia, y todo el mundo tiene que encontrar qué es eso que lo mueve, quizás no es ni siquiera hacer ejercicio, es terminar su carrera, poner su negocio, un ascenso en el trabajo, y posiblemente el entrenamiento que tenga que hacer no sea físico, sino estudiar más, buscar tutoriales, verse todos los tech talks que necesite, entonces, esa montaña que uno encuentra es lo que hace que uno se mueva, que cuando la cosa está difícil, porque todos tocamos fondo, Juan Carlos, todos, todos tenemos un momento malo en la vida, que cuando tú tocas fondo, no, yo lo voy a hacer por mis hijos, yo lo voy a hacer por mi mamá, ¿por qué tú vas a moverte en la vida? ¿Y qué sigue en el movimiento de Thais en este tipo, en la escala? Porque tú eres muy joven, o sea, y vital, y sigues entrenando, o sea. Yo empecé a entrenar hace una semana, me río mucho porque durísimo, como para todo el mundo, o sea, tú te pasas tres meses sin ir al gimnasio, porque estuve dos meses de expedición y un mes de descanso, de reposo activo, y cuando voy al tercer mes, que hago una sentadilla, yo digo, ay Dios mío, al otro día me dolía como le duele a todo el mundo, todo. Entonces, yo ya empecé a entrenar porque mi objetivo es ser la primera persona en República Dominicana en escalar la montaña más alta de cada uno de los siete continentes. Y bueno, ya con la próxima, ya el Everest era la sexta, ya yo escalé la montaña más alta de América Norte, de América del Sur, de Europa, de Antártica, de África, bueno, de Asia y del mundo con el Everest, y me queda Oceanía, y me voy, la primera semana de octubre tengo que estar ya presente allá, en Oceanía, pues para escalar la pirámide de Carstens, que es escalada en roca, no es tan alta, pero es un reto distinto, y requiere que yo entre en habilidades distintas también. Muchísimas gracias de verdad, Thais, nosotros siempre estamos aquí para agradecerte el esfuerzo, para agradecerte que vengas a contarnos, para agradecerte que vengas a entusiasmarnos con la idea del movimiento físico, con la idea del movimiento mental, que significa hacer estos retos, y dejarnos claro que todos tenemos un Everest que es alcanzable. Así es, así es, Juan Carlos, gracias a ti por recibirme, y espero que corramos pronto. Yo espero que tú me invites, porque la verdad que como yo me he ido de normal a graso, perdón, de normal a menos, yo espero que por lo menos de Guayabal a Constanza me invite, porque la verdad que me, conozco de lejos, conozco de Guayabal, y me agrada la idea de ese cruce. Bueno, pues te voy a invitar que vamos mañana para Bonao, a ver si te anotas. Pues yo voy, yo voy, yo voy. ¿Lo dijiste público? Lo dije público. Yo voy a, te voy a subir, síganme en mis redes, Tais Herrera, a ver si de verdad Juan Carlos fue, el lunes yo voy a publicar si Juan Carlos de verdad fue. Yo lo subo el mismo sábado. Y si no subió, lo voy a, le voy a poner. Juan Carlos, me dejaste planchar. Así mismo, bueno, pues gracias, Tais.